Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder llevar todos tus complementos y cosas necesarias contigo en todo momento. Te vamos a enseñar los 7 mejores bolsos para mujer de Amazon, con unas relaciones calidad precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Vestouto que grande. Comenzamos fuerte con el bolso de mujer más vendido de todo Amazon con diferencia, un modelo tipo bandolera elaborado con cuero de excelente calidad que te encantará. Se trata de un bolso altamente resistente que luce con cualquier estilo de ropa, que se encuentra disponible en color negro y marrón, y que cuenta con un revestimiento de poliéster, un tipo de tela transpirable que no permite que se acumule la humedad ni los malos olores. Por otra parte, su distribución interna es genial, sobre todo para mujeres que tienden a llevar muchas cosas al salir de casa. Por si fuera poco, también es muy práctico, pues con el bolso vienen incluidas una billetera y una bolsa para tarjetas, de tal manera que no necesitarás comprarlas por ti misma y ahorrarás bastante dinero. Sin lugar a dudas, de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, el SICK KIP 006. Continuamos con un bolso que le ha parecido precioso a la gran mayoría de personas que lo han visto, un modelo tipo bandolera o bolso de mano, que podrás usar a diario para ir a la oficina, al supermercado o para una cita romántica, para conseguir un estilo mucho más elegante a la par que bonito. Está fabricado con un cuero sintético muy resistente y respetable con el medio ambiente, se encuentra disponible en 5 colores distintos para que puedas escoger el que más combine con tu estilo y también viene con un pequeño pompón que, en caso de que no te guste, podrás quitar. En cuanto a su tamaño, este es perfecto para llevar tus cosméticos, teléfono, tablete e incluso te cabría un pequeño paraguas, sin contar que en su interior dispone de un bolsillo perfecto para tener dinero o las tarjetas a mano. Claramente, un modelo muy a tener en cuenta. El número 3, el Kipling Alvar. Si lo que estás buscando es un bolso bonito, sencillo y cómodo, entonces has llegado al lugar indicado, porque este bolso tipo bandolera es justo lo que necesitas. Con una apariencia juvenil y casual, este bolso ha sido de los mejor valorados en Amazon, tanto por su calidad como por la amplia gama de colores en los que podrás comprarlo, desde rojo, azul y blanco, pasando por un estilo más bien floreado hasta llegar a una totalidad de 16 colores distintos. Cuenta con 5 compartimentos en su interior, todos con sus cremalleras independientes para que lleves todo lo que quieras de forma organizada, su tamaño es el más adecuado para que te quepan muchas cosas sin que sea molesto y además está elaborado en un material sintético que es impermeable para que puedas usarlo cuando llueva o lavarlo en la lavadora. ¡Guau! Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Mijuzi B098. Es el turno de uno de los bolsos más económicos que te vamos a mostrar, un modelo bastante barato con una relación calidad-precio espectacular para que no necesites gastarte demasiado dinero. Se trata de un bolso de mujer multifunción que podrás usar de diferentes formas para que se adapte a tus necesidades, altamente duradero, resistente a las rasgaduras y arañazos, que cuenta con 3 bolsillos internos para que organizes tus cosas y uno externo para tener lo que necesites a mano. Asimismo, podrás comprarlo en 3 colores distintos, negro, gris y granate, y gracias a que su peso es bastante ligero, no te resultará incómodo en ningún momento el llevar este bolso. ¡Vaya ganga! El número 5, el Don Algodón Cita. Seguimos con un bolso tipo bandolera que te ofrecerá la posibilidad de llevar tus accesorios preferidos y tus equipos electrónicos con total seguridad y de forma muy cómoda. Su forma rectangular le da un toque muy elegante, su interior viene con varios bolsillos para que organizes tus cosas y es genial para el uso diario, pues es muy cómodo y su precio bastante asequible. En cuanto a su estilo, este es casual pero muy versátil, pudiéndolo llevar tanto para una cita romántica como para el gimnasio o ir a comprar, y podrás adquirirlo en 3 colores. Beige, azul marino y negro. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Misako 20522. Entramos en la recta final del vídeo para ver un bolso que no te dejará indiferente, pues es el más barato que te vamos a mostrar. Estamos hablando de un bolso muy femenino que se cuelga en los hombros con una sensual cadena, ideal para usar en eventos especiales, de noche o simplemente cuando te quieras ver radiante. Está fabricado con una fusión de algodón, poliéster y poliuretano, lo cual lo hace impermeable, acolchado y extremadamente resistente, y está dotado de un par de bolsillos internos y con una textura de patrón en forma de rombo que te hará destacar por encima del resto de mujeres del lugar. Sencillamente, increíble. El número 7, el Vestou Marrón. Finalizamos esta lista con un espectacular bolso para mujer bastante grande y funcional que le dará a tu look un estilo excelente. Es un bolso fabricado con cuero puh altísima calidad, muy resistente y que junto a sus dobles costuras permite soportar el exceso de peso sin afectar su estructura. Tiene más de 8 bolsillos distribuidos en la parte exterior e interior del bolso, con cremalleras de igual calidad y sus accesorios son de color dorado, lo que justo a las correas lo convierten en un modelo muy elegante. Asimismo, al usar este bolso te sentirás muy cómodo porque podrás llevar todo organizado y su tamaño es perfecto para meter todo lo que quieras cuando vas de viaje. Sin lugar a dudas, no podríamos haber terminado este vídeo con un modelo mejor. Estos son los 7 mejores bolsos para mujer de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.